Se da la partida de la sexta del programa. Toma la punta, Chinchilla. Segunda se ubica, Babi Vaca, en el tercer puesto, Calita Linda. En el cuarto lugar, mejorando por el lado de afuera, se aprecia a Frenesía. Luego viene ubicándose Iberostar, Fronda. Han recorrido así los primeros 300 metros con Chinchilla en la punta. Fronda mejora, pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, Babi Vaca, en el cuarto lugar, Calita Linda. En el quinto puesto, muy cerca, marcha Marucci. A continuación, ganando terreno por fuera, Loyalty. A su costado lo hace Frenesía. Luego viene ubicándose la Merced. Están en la última curva, y es Chinchilla la que marcha en la punta. En la recta final, Chinchilla adelante. Chinchilla, cuerpo y medio, segunda, Babi Vaca. En el tercer puesto, por dentro, va quedando Marucci. Faltando 300 para la meta, Chinchilla en la punta. Segunda quedó Marucci, tercera la Merced, cuarta Babi Vaca. Quinta, Calita Blanca. Último 120, Chinchilla en la punta. Marucci a cabeza, y encima va quedando la Merced. Falta de 50, dominó Marucci, le cae la Merced por fuera. Falta de 50, la Merced por fuera, Marucci por dentro. La Merced y Marucci llegan a la meta. El tercer puesto para la primera dama. Cuarta en línea, Babi Vaca, Turquillé, Ibero Star, Calita Blanca. Gana la sexta carrera de programa el número... Número 9, la Merced, con Iván Quispe.